Yo estaba entrenando bastante para participar en esta ultra y tengo de acá meses una participación más competitiva allá en Europa. Ajá, el 9 de abril decía, ¿no? Sí, el mes de abril allá en campeonato de trail de España. Esos son de 55 kilómetros. Y después de un mes quedarme allá en La Palma, en las islas de Canarias, voy a participar el 8 de mayo en la ultramaratón en Translucania, lo cual es bien competitivo y para eso estoy preparando. Ahora, escuchábamos en la nota que te decía Dani y hablabas acerca de las condiciones climáticas que se van a presentar en el exterior. ¿Qué es lo más complicado con lo que tienes que lidiar en la ultramaratón? No estoy hablando del terreno, que es muy complicado, ni el tiempo de duración, sino hablabas del calor. ¿Qué otras condiciones son las que se meten ahí y que te pueden dificultar aún más el camino? Bueno, con mi entrenamiento allá en Huancabelica, tenemos la geografía que nos permite para entrenar adecuadamente para correr en Europa. El año pasado corrí en la ultramaratón allá en Bagá, en Barcelona, de Ute Pirineos, y en lo cual me doy cuenta que el lugar de entrenamiento que se ha entrenado en Huancabelica me ayuda. Creo que con un buen entrenamiento en cualquier terreno voy a defenderme. Claro, hoy en la isla de La Palma el calor es fuertísimo, por la última parte es bien caluroso y bueno, por eso estoy preparándome, con un buen entrenamiento voy a tener buen desempeño. Ahora, yo veía también la forma, no solamente en la que declarabas la que hice alusión en la pregunta anterior, sino también cuando llegabas, el ritmo en el que llegabas era un ritmo de una persona que no está tan cansada o que aparentemente no parece tan cansada. Cuéntanos un poco sobre ti, cómo te sientes, cómo te sentías cuando ya estabas llegando, porque mira, ese ritmo es un buen ritmo. Para llegar después de más de seis horas, para llegar a la meta en ese ritmo, ¿es muy bueno o no? ¿O me estoy equivocando? Sí, bueno, todo creo que esto es la consecuencia de que desde mi infancia yo estaba ahí caminando en el campo, detrás de los animales, al colegio, muchos kilómetros. Estás acostumbrado. Creo que la base está ahí. Y por eso terminar los 80, ese día terminé un poco tranquilo. Y la alimentación, el descanso, todo creo que todos esos factores suman para tener ese desempeño. Por ejemplo, si la carrera empezó, te decía Carola, ¿a qué hora empezó? Empezaba a las tres de la mañana. Tú el día anterior, ¿a qué hora te acostaste para dormir? ¿Cuánto dormiste? ¿Ocho horas seguidas, diez horas seguidas? Sí, bueno, un día antes trato de descansar lo más temprano posible. Claro. ¿No te da ansiedad el hecho de saber que al día siguiente vas a competir o no? ¿Ya estás acostumbrado? Sí, ya te he acostumbrado. Bueno, anteriormente sí, ni podía dormir. Una hora dormía porque hasta en mis sueños ya estaba corriendo, ya estaba compitiendo. Imagínate el trabo, ¿por dónde ibas a ir? Sí, no es una carrera donde puedes correr en la pista, en el asfalto, no te puedes perder, pero en este tipo de competencias uno tiene que estar precavido de la señalización, de no deshidratarse. Como las carreras duran más de cinco o seis horas, uno tiene que estar bien concentrado en la hidratación, consumir frutas secas en el camino y todo eso. Aparte tú hablas de un punto que es muy importante y es que en la ultramaratón uno tiene que estar tan concentrado con el tema de la señalización y de la orientación, porque si uno se equivoca en algún tramo por un momento que se desconcentra, puedes perder tiempo que va a ser valioso al final, ¿no? Sobre todo un campeón como tú que ya va por la tercera victoria consecutiva, ¿no? Sí, así es. Sin desmerecer el nivel de acá, de nuestro compatriota, lo que corrimos acá. Aquí el nivel competitivo es un poco menos, pero ir a Europa a correr en ese transvolcán, en un tapirineo, en otro evento, es bien competitivo. Allá no hay ni un segundo perderlo. Entonces, vamos a hacer una pregunta distinta. ¿Estás conforme con el tiempo que has hecho? Bueno, en esta carrera mi intención era ganar nada más. No, no he buscado mi tiempo. La cosa era entrenar bien para ver cómo está el cuerpo de acá a un mes para salir afuera. Entonces, como conclusión, que hoy tú te estás preparando para hacer un mejor tiempo en 80 kilómetros. Así es. Porque hace dos años atrás, en la carrera de Win for Life, me ritmo casi, en una ruta plana, en los 78 kilómetros, he ido a tres minutos con 50 segundos por kilómetro. ¿Tres por 50? ¿Pero qué? ¿En una carrera de cuántos kilómetros? 78 kilómetros. Es un superhombre. Es que, Carola, es de repente para que la gente se dé cuenta, o sea, una persona físicamente, no como él, una persona físicamente que hace deporte constantemente, que haga un kilómetro a ese tiempo, bueno, lo haces y de ahí no puedes hacerlo más. Sostenerlo por 78 kilómetros es de un superhombre, ¿verdad? Es una proeza, en realidad, ¿no? Ahora, sí. No, sí. Como siempre reitero allá, creo que la alimentación, lo que tenemos en el campo, eso es lo que nos ayuda. Yo trato de comer sanamente allá, en Huancabelica, en mi pueblito, que es Atalla. Cuando dices, yo trato de comer sanamente, en Huancabelica, ¿a qué te refieres? ¿Qué come Remigio Huamande? ¿Cómo te alimentas? Y porque tú le atribuyes básicamente a eso, ¿no? Sí, mi alimentación es todo lo que cultivamos allá en la chacra, en Huancabelica. Hay papa, cebada, trigo, maíz, siete semillas, lo preparamos en harina, queso, leche fresca de los animales que tenemos, hui, trucha, a base de eso. ¿Cómo es carne de res? Es poco. Poco. Trucha, gallina, cuye, a base de eso es la alimentación lo que tengo en cuanto a proteínas. Claro, hidratándose bien, con los asociaciones que tengo, me apoyan en eso para hidratarme, porque todo lo natural no es suficiente. Tienes que tener un suplemento. Suplemento, porque el desgaste lo que hago es bastante, yo entreno más de 200 kilómetros a la semana, y es muchos kilómetros, y el desgaste es fuerte.